Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Alpine más espectacular e innovador que ahora recibe una brutal escalada de potencia con un nuevo motor tipo V6 que funciona con hidrógeno y bueno, como sabemos el Alpine, el Penclou ya está de regreso en el salón del automóvil de París con una variante HI6 que no solo pasa de tener 340 a tener más de 700 CV sino que mejora su sonido en la aerodinámica precisamente de este laboratorio con ruedas y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, dentro de la gran oleada de novedades que la marca automotriz francesa Alpine mostró en los recientes años para reforzar su marca más allá del famoso modelo A110 existe un sorprendente, existe un modelo que sorprende por su espectacularidad y bueno, se trata del Alpine El Penclou un espectacular coche concept con forma de hipercoche que fue evolucionando desde su primera aparición en el año 2022 y bueno, en 2024 reapareció bajo el nombre de Alpine El Penclou HI4 con una mecánica de combustión alimentada por hidrógeno que poseía un motor con 4 cilindros turbo que tiene como potencia 340 CV y bueno así este coche concept que en aquel reciente año demostró que es capaz incluso de funcionar en el mundo real como ya se había visto como un prototipo se transformó en el mejor laboratorio rodante para que la marca Alpine experimente con esta tecnología hidrógeno alternativa a la pila combustible que le permita mantenerse muy cerca en fórmula y sensación a los motores de combustión interna tradicional y bueno, solo existía un problema 340 CV para semejante hipercoche el futuro se antojaba demasiados casos y bueno bueno, por eso se acaba de cambiar con su última variante mostrada en la nueva versión 2024 del salón del automóvil de París y que está compartiendo protagonismo con otras novedades de esta marca automotriz francesa como el nuevo concept A390B o el definitivo A110R Ultim y bueno, se habla de un Alpine Apenglow H6 que subió de cilindrada y que de modo está pasando a ese motor 4 cilindros turbo a un nuevo y poderoso bloque biturbo tipo V6 que tiene como potencia más de 700 CV que ahora sí pone su prestación a la altura de su aspecto y bueno, a nivel de diseño continúa siendo en buena parte el mismo automóvil el mismo coche que se vio en los recientes años con aquellas formas bastante espectaculares y afiladas de hipercoche de Le Mans venía el futuro acompañada con su color Specular Blue y bueno, que posee detalles bastante llamativos como su alargada saga que posee un alerón transparente ahora en una posición más elevada y agresiva y laterales extendidos que recuerdan a leyendas clásicas de la marca automotriz precisamente en el famoso trazado semipermanente de las artes como el A220 y bueno, en resumidas cuentas un aspecto que pide a gritos ser el sucesor del A424 con el que la automotriz gala comenzó a correr este año en el World Endurance Championship y más precisamente también en las 24 horas de Le Mans y bueno, no obstante esta vez junto a sus nuevas tomas de aire piezas hechas con carbono más ligeras y otros detalles más muestran detrás de la cabina una cubierta transparente que deja ver con detalle el nuevo y espectacular motor de esta nueva variante y bueno se trata de un profulsor tipo V6 alimentado de 3,5 litros de nuevo desarrollo de la mano de la gente de la marca Alpine precisamente en su cuartel general del grupo Renault NVIDIA YATILON y que como antecesor está alimentado por hidrógeno a través de combustión y bueno sin embargo en este motor tipo V6 creado luego de dos años de trabajo se pasa de la potencia que tenía 440 cv de cuatro cilindros turbo anterior a una impresionante potencia que ahora tiene 740 cv con lo que este Elpenglow H6 es capaz de tener como velocidad máxima 330 km por hora y bueno no solamente eso sino es que este bloque este motor por supuesto también trae un sonido mucho más emocionante en su profulsor capaz de girar hasta tener 9000 revoluciones por minuto y bueno incluso estéticamente es una obra de arte que deja ver los cilindros en un llamativo color blanco como la aerodinámica como la aerodinámica este motor posee mucha tecnología derivada de la Fórmula 1 con el propósito de alcanzar semejante régimen y garantizar una correcta y eficiente combustión de hidrógeno y bueno para alimentarse el motor posee 3 depósitos de hidrógeno de alta presión colocados en los laterales del coche y bueno si bien no existen imágenes de la sección interior también es un auténtico espectáculo y bueno accesible luego de abrir unas puertas de estilo tijera que posee un espacio para el piloto y un pasajero en unos asientos bucket completamente ajustados y tapizados con un nuevo tejido que reaccionan a la luz con colores metalizados y azules y bueno sigue presente el triángulo colocado en la parte frontal en el puesto de conducción junto a un tablero o salpicadero como quieran decirle que presenta un travesaño tubular magenta parcialmente oculto por una sección con forma de ala de avión y bueno aquí se encuentra materiales de primera propios de las competiciones como fibra carbono aluminio y alcántara y bueno y todos adornados con motivos impresos con 3D y bueno aparte de eso se añadieron soporte específico para montar pequeñas cámaras de acción para poder inmortalizar su vuelta a pista y su sonido y bueno el hidrógeno es una de las grandes apuestas de la ACO y la FIA organizadores de las 24 horas de alemán para el futuro de la competencia permitiendo correr a coches de hidrógeno en la competencia a partir del año 1028 así que desde luego el proyecto del PIN está bastante bien enfocado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao